Porque Cristo me ha quitado ese peso que llevaba en el corazón Fueron tantos los años que cautivo me encontraba Pero Cristo me ha salvado y me siento libertado, gloria al Señor Pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Yo no sé por qué los hombres se portan indiferentes Ante el Dios del universo que hizo los cielos y da libertad Y caminan por el mundo sin hallar ningún consuelo Por el peso del pecado ellos van encadenados sin libertad Pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el agua que vuela muy alto, tengo libertad Ahora que soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el agua que vuela muy alto, tengo libertad Ahora que soy libertado, soy un siervo voluntario De aquel que me ha comprado con su sangre me ha lavado, me siento feliz Ya no vivo para el mundo, ya no me domina el vicio Hago lo que agrada a Cristo y es mejor para mi alba, gloria al Señor Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el agua que vuela muy alto, tengo libertad Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el agua que vuela muy alto, tengo libertad Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el agua que vuela muy alto, tengo libertad Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre Libre como el agua que vuela muy alto, tengo libertad Gloria al Señor, démosle un aplauso al Señor, aleluya